La primera lectura de hoy está tomada de la Carta a los Hebreos. Este precioso documento del Nuevo Testamento nos va a acompañar durante varias semanas y por eso conviene decir algunas palabras de introducción para que saquemos mayor provecho de lo que vamos a escuchar en todos estos días. ¿Qué es la Carta a los Hebreos? Pues partamos del título que tiene usualmente, Hebreos. No se trata de judíos practicantes de la ley judía a los que se les esté llamando a la conversión para que reciban por primera vez la fe. No es ese el sentido. Se les llama Hebreos porque ese es el origen, claramente el origen, de la mayor parte de los destinatarios. Por el contenido mismo de la Carta podemos suponer qué es lo que está viviendo esta gente. Se trata de personas que vienen del judaísmo, por eso se les llama Hebreos, y se trata de personas que tenían un buen conocimiento, un gran conocimiento, de las realidades del Templo de Jerusalén. Personas que estaban familiarizadas con el culto del Templo. Por eso una hipótesis muy firme y muy razonable, es que estas personas, los destinatarios de la Carta, eran básicamente familias sacerdotales que estaban ligadas al Templo de Jerusalén y que se convirtieron al cristianismo. El libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando nos está presentando el recorrido de la fe cristiana en aquellos primeros tiempos, una cosa que nos dice es, también muchos sacerdotes, sacerdotes del Templo de Jerusalén, aceptaron la fe. Muchos aceptaron la fe. Así que posiblemente, de esos muchos sacerdotes que aceptaron la fe, estamos hablando en esta Carta a los Hebreos. Son personas que tienen una gran formación escriturística, son personas que están muy familiarizadas con el Templo de Jerusalén, pero también son personas que han pasado por bastante sufrimiento, que han tenido bastante sufrimiento. ¿Por qué? Porque son personas que han sido excluidas del mundo judío, han sido expulsados de la sinagoga. La Carta nos va a mostrar en distintos momentos cómo estos destinatarios de la Carta son personas que han sufrido por el Evangelio. En algún momento fueron desposeídos de sus bienes, como los sacerdotes del Antiguo Testamento, vivían del culto sacerdotal, vivían del Templo, al ser expulsados de la sinagoga, al ser excluidos completamente de la amistad y la relación con el Templo y con sus otros hermanos sacerdotes, pues yo creo que tenemos que hablar de la palabra persecución. Son personas que se sienten perseguidas, son hebreos convertidos, muy posiblemente sacerdotes del Templo de Jerusalén, convertidos al cristianismo y que ahora están pasando un momento de grave dificultad precisamente por haber aceptado a Cristo. Pero la Carta misma nos deja saber más sobre esa comunidad, nos muestra que estos hombres y sus familias ya tuvieron un primer encuentro o digamos un primer despojo, es la palabra que creo que debo utilizar, un primer combate y también un primer despojo cuando abrazaron la fe. Pero las circunstancias de ellos no han mejorado y por eso la situación en la que se encuentran es dura, tan dura o semejante en dureza a lo que experimentaron al principio, pero ahora están un poco cansados, ahora están un poco saturados de dolor. Entonces, podríamos resumir el planteamiento de esta manera. La Carta a los Hebreos se dirige a un grupo de cristianos convertidos del judaísmo que estaban muy ligados al Templo de Jerusalén, que al convertirse a la fe cristiana lo perdieron todo, también desde el punto de vista social y económico, y que después de un tiempo de padecer muchas privaciones se encuentran tentados de cansancio, tentados porque el sufrimiento ha sido excesivo. Por eso la Carta, por una parte quiere exaltar la belleza de la fe cristiana y por otra parte, quiere dar ánimo, dar fuerza a estos hombres y a estas familias que están padeciendo tanto. Esta introducción nos va a ayudar a aprovechar mucho más la Carta a los Hebreos.